Sí, nosotros tenemos un mecanismo que está próximo a ser autorizado, lo vamos a presentar al Congreso del Estado, un mecanismo para pago de estos proveedores. Inmediatamente, nosotros consideramos que en unos 15 días más está resuelto. Lo vamos a presentar al Congreso del Estado, una vez presentado al Congreso del Estado, si no tiene modificaciones, nosotros... ¿Por qué necesitan la aprobación del Congreso? Porque queremos hacer nosotros una sustitución, nosotros queremos hacer una sustitución de acreedores. O sea, ahorita le debemos a los proveedores. Lo que nosotros queremos hacer es tomar dinero de los bancos, pagarle a los proveedores y ahora le debemos al banco, no a los proveedores. Proveedores y contratistas. Creo que debe hacer alrededor de unos 2 mil millones de pesos. Son adeudos desde el año pasado, antepasado y todavía vienen algunos de la administración anterior. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.